Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar este análisis por partes de la obra Nada de Carmen Laforet, no confundir con el resumen completo por capítulos que os he dejado en la descripción del vídeo. Aquí, sin embargo, nos enfocaremos a los aspectos relacionados con los temas y los aspectos literarios de cada una de las partes que componen esta fantástica obra de posguerra. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. La primera parte expone la marcada diferencia entre las grandes y románticas expectativas que Andrea y los miembros de su familia han tenido para sus vidas y las crudas realidades de la vida después de la guerra civil española. Debido a que los recuerdos de Andrea sobre Barcelona provienen de visitas infantiles mucho antes de la guerra, ella es especialmente capaz de apreciar la diferencia entre los primeros días cuando el mundo era optimista y el ambiente hogareño inquietante y descuidado que se encuentra. Después de este contraste, Andrea imagina con empatía cuánto ha cambiado el apartamento de la calle Aribau desde que llegaron sus abuelos, llenos de esperanza y entusiasmo juvenil similar. En particular vincula el paisaje de la calle de Aribau que apenas empezaba a tomar forma con la larga y difícil historia de su amor, quizás algo relacionado con la pérdida de una fortuna. Carmen Laforet sugiere que la evolución del hogar familiar de Andrea y por extensión del paisaje de Barcelona es como la disolución de una compleja historia de amor. La parte primera también ilustra sutilmente los efectos que la guerra civil española ha tenido en la familia de Andrea y la forma en que la guerra ha afectado sus vidas románticas. Todo el mundo gira en torno a viejas tensiones y roles de tiempo de guerra. Román misteriosamente contrabandea mercancías en el mercado negro, ampliando su antiguo papel de espía de los rojos a pesar de haber soportado penas de prisión como consecuencia de sus actividades. Angustias reina sobre la familia como una figura autoritaria católica franquista, prohibiéndole a Andrea atravesar ciertas calles y vecindarios principalmente por ansiedad de revelar su propia relación secreta de larga data con don Jerónimo. Gloria, Juan y Román discuten entre sí, impulsados por las tensiones en torno a un viejo triángulo amoroso que comenzó durante la guerra. Al final, todos los miembros de la familia, excepto Angustias, viven en un estado de desarrollo detenido, atrapados en viejas historias e incapaces de hacer ningún progreso en sus vidas. Los objetos, alguna vez grandiosos, de la abuela, apilados a su alrededor en torres morbosas y descuidadas, sirven como un recordatorio constante del pasado que no pueden escapar. Como reflexiona Román en el libro, me gustan las cosas, abajo no saben cómo tratarlas. Las imágenes de falta de sentido se repiten a lo largo de la parte primera, mientras el estribillo de nada aparece en múltiples escenas. Cuando Román toca su violín por primera vez para Andrea, exige saber qué te dice la música. Andrea se siente frustrantemente incapaz de dar una respuesta articulada y responde nada, no sé, simplemente me gusta. Asimismo, cuando Andrea pilla a Román en el cuarto de su tía, él le responde sospechosamente nada, nada que querría aquí. Una atmósfera surrealista y repetitiva domina la casa, como tantos días inútiles, días llenos de historias, historias incompletas, apenas iniciadas y ya hinchadas como un viejo madero abandonado al aire libre. Al mismo tiempo, todos los miembros de la familia están obsesionados con contar historias y le hacen a Andrea preguntas como ¿qué has empezado a imaginar sobre nosotros? La atmósfera intensificada de la novela lleva al lector a cuestionar y mirar más allá de la superficie de cada detalle que se revela, sin saber raramente, como rara vez se confirma, si algo que Andrea escucha es toda la verdad. La abuela de Andrea bromea diciendo que Gloria miente y luego se pronuncia en contra de las observaciones de Juan sobre la relación de angustias con don Jerónimo. Aunque generalmente se la presenta como una mujer alegre pero senil, ocasionalmente muestra una clara lucidez con respecto a su situación e incluso hace gestos hacia un conocimiento que otros miembros de la familia no poseen, como cuando le dice a Juan, las cosas no siempre son lo que parecen. Hacia el final de la parte primera, Andrea muestra signos de su creciente independencia de la tía Angustias al profundizar su amistad con Ena, regalándole el pañuelo de encaje que una vez le regaló la abuela de Andrea. De este modo simbólicamente se distancia de las cosas a las que se aferra su familia. Este intento bien intencionado pero miope de vivir la lujosa vida de Ena presagia la posterior imprudencia material de Andrea en capítulos futuros. La violencia de Juan hacia Gloria también aumenta lentamente cuando Angustias anuncia su partida. La implicación es que a medida que las circunstancias materiales del hogar disminuyen y ya no existen un centro moral firme que las mantenga al orden, la tensión y la agresión empeoran. En la parte segunda, Andrea continúa desarrollando su independencia a menudo a expensas de su bienestar material. Al igual que su tío Román, gasta su mesada en pequeños lujos y placeres pero como resultado sufre hambre física. Sin embargo, a pesar de saber que podría vivir de manera más práctica, decide no hacerlo. Asimismo, tan pronto como sus relaciones románticas con Gerardo y Pons presentan oportunidades potenciales para mejorar su situación financiera, encuentra estas relaciones poco atractivas y las rompe. Para Andrea el placer va de la mano del sacrificio. Gran parte de la parte segunda gira en torno a Andrea deambulando por diferentes barrios de Barcelona. Finalmente explora el barrio chino, el barrio al que Angustias le prohibió entrar. Las escenas más significativas de la vida romántica y estética de Andrea también ocurren durante las exploraciones callejeras. Gerardo le presenta a Andrea el miramar donde ve los esqueletos oxidados de los barcos hundidos durante la guerra, mientras que Pons le muestra a Andrea la Santa María del Mar, un ejemplo de puro gótico catalán quemado durante la guerra. A través de los ojos de Andrea el lector ve el paisaje de Barcelona cambiado por la guerra, un paisaje que sirve como correlato objetivo de la evolución del estado emocional de Andrea. En la parte segunda el lector ve que las actividades del mercado negro de Román son impredecibles, a veces infructuosas como cuando regresa a la casa quemado por el sol y con aspecto hambriento, y a veces lucrativas como cuando regresa a la casa de muy buen humor y le ofrece a Andrea dinero extra. Esta ondulación impredecible también caracteriza gran parte del romance de la parte segunda a través de la complicada relación de Gloria y Juan. A primera vista su matrimonio parece condenado al fracaso y Juan dirige cada vez su ira más violenta hacia su esposa. Sin embargo, el encuentro de Juan con la hermana de Gloria en el bar revela su tenso amor mutuo cuando se da cuenta de que ella realiza sus actividades ya sean juegos de azar o prostitución en su nombre. Como el lector apenas comienza a aprender en la parte segunda, la relación de Ena con Román es igualmente complicada. Está interesada en aprender sobre la vida fuera de los límites de su familia adinerada y siente curiosidad por la casa de Andrea. El encuentro de Andrea con la madre de Ena al final de la parte segunda señala una transición hacia una comprensión mucho más profunda de las motivaciones de Ena. En la parte tercera de la novela, la situación de la familia de Andrea se sumerge aún más en la penuria económica, lo que resalta la lucha constante por la supervivencia en un entorno de extrema pobreza. La venta de los objetos personales de Román y de Juan no sólo funciona como un medio para obtener recursos monetarios, sino que también se convierte en un catalizador para exponer las tensiones internas y las disparidades de valores dentro de la familia. Mientras Gloria adopta un enfoque pragmático priorizando la obtención de dinero para asegurar la subsistencia inmediata, Juan y Román se aferran emocionalmente a esos objetos como símbolos tangibles de su pasado y su identidad resistiéndose a su venta. Esto es porque Gloria no tiene consanguinidad con esta familia y los objetos de la calle Aribau son simplemente meros medios para obtener de alguna manera un descanso financiero de la situación de pobreza que están viviendo, mientras que para Juan y Román son los símbolos que han compuesto sus memorias, sus vidas y todo lo que de alguna manera ellos hayan podido unirse a. En medio de estas tensiones familiares, el suicidio de Román añade una dimensión aún más sombría a la narrativa. Este acto desesperado no sólo sacude a los personajes, sino que también arroja luz sobre temas profundos y complejos como la desesperación, la pérdida de esperanza y la incapacidad de afrontar la realidad. El suicidio de Román plantea preguntas inquietantes sobre el sentido de la vida y la capacidad del individuo para encontrar significado en un mundo marcado por el sufrimiento y la desdicha, en el caso de la novela, la guerra civil que ha sido devastadora para toda esta familia. Desde una perspectiva simbólica, el suicidio de Román puede interpretarse como una representación de la rendición ante las circunstancias adversas y la imposibilidad de encontrar una solución a los problemas que lo aquejan. Su acto final puede ser visto como un intento desesperado de escapar un entorno opresivo y desesperanzador. En este sentido, el suicidio de Román actúa como un recordatorio sombrío de la oscuridad y la desesperación que acechan en las vidas de los personajes y en el mundo que los rodea. A través de este acontecimiento trágico, la novela plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza humana, la búsqueda de significado y la lucha contra la desesperación. La muerte de Román no sólo impacta en los personajes de manera individual, sino que también arroja una sombra oscura sobre la dinámica familiar y las relaciones interpersonales en general. Aparte de su muerte, la parte tercera también revela las complejas motivaciones de Ena para entablar una relación con Román. Es a la vez un acto de venganza por su madre y un acto de curiosa autoexploración. Las perspectivas de Ena y Andrea coinciden una vez más cuando Ena comparte que su romance con Román, al igual que los romances de Andrea con Gerardo y con Pons fueron todos una decepción. Por lo tanto, la novela toma la poderosa decisión de elevar la amistad femenina por encima de las relaciones románticas. El papel de Ena al ayudar a Andrea a mudarse de Barcelona a Madrid en una nueva vida al lado de su amiga Ena solidifica aún más esta elección.